Música 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 Celos de tu sonrisa, celos de tu pensamiento, celos del blanco sillón, donde tu cuerpo reposa, celos hasta de las rosas, que enganarán tu balcón. Celos hasta de las rosas, que enganarán tu balcón. Música 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 Celos hasta de las rosas, que enganarán tu balcón. Celos hasta de las rosas, que enganarán tu balcón. Música Música